Y sigo encariñado compadre No se da ni cuenta que cuando la miro Por no adelantarme me guardo suspiro Que mi amor callado se enciende con verla Que tiene la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado y hasta me sopló Que ese es el motivo que mi amor despierta Que ese es mi delirio y no se da cuenta Dame tu querer que solo quiero acariciarte Mi alma no tiene alegría Porque sufriendo voy su lejanía Porque mi alma no tiene alegría Porque sufriendo voy su lejanía Borrachito, borrachito Borrachito, borrachito Borrachito, borrachito Bízaré, hermosa mujer Delicada cual rosa preciosa Bízaré Bízaré Renavor de los encantos de mi amor ¡Suscríbete al canal!